Hola soy Mario Quintana, el día de hoy quiero hablar sobre las guitarras de Luthier, pero antes de hablar sobre las guitarras de Luthier, es decir las guitarras hechas por un artesano, quiero hablar sobre algunos cambios que ya se deben de haber visto en este canal, si bien no subo vídeos muy seguido, y es que al lado de mi nombre sale un símbolo musical, una corchea, lo cual significa de que este es un canal de artista. Desde ahora en adelante voy a hacer más que nada vídeos relacionados a la producción musical y a la música. Antes hacía muchos vídeos que hablaban también de postproducción de audio para vídeo, pero eso por el momento lo voy a parar y voy a dedicarme más que nada a la producción musical y a la música y a la vida de músico. También quiero decirles de que si es que están interesados en saber cuál es mi música, me pueden encontrar en Spotify como Mario Quintana. Bueno pasemos al vídeo, hablemos sobre guitarras de Luthier. guitarras hechas por un artesano. La que tengo aquí es una guitarra mandada a hacer que fue construida y proyectada por un luthier italiano llamado Marco Pinto. Voy a hablar brevemente de las características de esta guitarra en particular y luego voy a dar mi punto de vista sobre cuándo conviene realmente mandarse a hacer una guitarra por un luthier, una guitarra personalizada. Bueno esta guitarra tiene el top, es decir la madera frontal en nogal. Por eso tiene este color cálido marrón que desde mi punto de vista hace un lindo contraste con el negro. Todo el hardware es negro. La parte de atrás nos damos cuenta de que es un marrón no tan oscuro. Es un marrón más claro porque es caoba. Nogal en el top pero el cuerpo en general es de caoba. La parte de nogal es solamente solamente la parte frontal. El mástil es de arce. Es por eso que es una madera bastante clara y a diferencia del mástil la parte del fretboard es en ébano, es decir la madera más oscura que hay. La paleta que tiene también el nombre de la marca de Luthier, Pinto, es en nogal para que corresponde el color de la paleta al color del cuerpo. Las pastillas fueron también hechas a mano. Son del Nico, también por un artesano italiano que se dedica solo a hacer pastillas. Y todo el hardware ha sido de la mejor calidad posible. Este es de la marca Hipshot al igual que las clavijas también, que es una marca americana. Y la electrónica también es de muy buena calidad. Ya que hablé de mi amada guitarra ahora les voy a decir por qué me mandé a hacer una guitarra por un artesano, por un luthier. Bueno, punto número uno. Yo soy un guitarrista que se encuentra contento fácilmente con una guitarra, pero siempre hay un pequeño detalle que no me gusta en alguna. Tengo unas guitarras que suenan muy bien, pero tienen por ahí solo 22 trastes y yo necesito 24. Algunas son muy cómodas, pero por ahí hay un tema de que no me gusta mucho el sonido o no me gustan mucho los acabados o de repente tienen el potenciómetro, es decir, la pérdida de volumen, muy cerca al movimiento de la mano. Cuando ya tienes mucha experiencia tocando con muchas guitarras, es probable de que puedas hacer un diseño de lo que te gusta y no te gusta de cada una. Y extrapolando ese diseño puedes encontrar las características de tu guitarra ideal. Yo soy un guitarrista minimalista, me gusta tener puente fijo, no me gusta tener la palanca de vibrato, por eso me mandé a hacer una guitarra con puente fijo, esto es muy variable. Hay guitarristas que les gusta y guitarristas que no les gusta. No me gusta que el volumen esté cerca a la trayectoria de la mano y me mandé a hacer el volumen lejos. Solamente tres posiciones de pastillas y handbackers, a menos que yo levante esta perilla de acá y las convierte en single coils. Prácticamente todas las características de esta guitarra no las encuentras en una guitarra de serie. ¿Por qué? Porque nadie hace guitarras de serie pensando en ti, las hacen digamos con características generales. Así que si eres un guitarrista que ha tenido experiencia con muchos modelos de guitarra, es recomendable o mejor dicho, es una opción válida que te mandes a hacer una guitarra por un luthier con todas las características. El proceso de construcción de esta guitarra para mí ha sido formativo. He aprendido muchísimas cosas de la guitarra, diseñándola y tomando las decisiones junto con el luthier. Entonces, para resumir, ¿cuándo conviene tener una guitarra de luthier? Bueno, cuando ya tengas muchas experiencias con otras guitarras de serie. Y segunda cosa, también conviene que la guitarra sea personalizada, porque los luthiers también pueden hacer sus guitarras de serie que ya hicieron en pasado, para que todos esos detalles puedan ser modificados. Desde dónde poner el potenciómetro, hasta qué pastillas usar, aunque si eso puede ser modificable, la escala que puedas usar y todo ese tipo de cosas. Bueno, espero que les haya gustado este vídeo. En un vídeo futuro seguramente mostraré el sonido de esta guitarra. Les recomiendo que sigan a Marco Pinto en el canal de Instagram Pinto Guitars, que es un canal nuevo, y va a ir poco a poco mostrando algunas cosas sobre el proceso de fabricación de la guitarra. Conmigo hasta una próxima vez, un saludo.